El Barcelona de Ernesto Valverde cruza por un momento difícil de la temporada. Obligado a hacer rotaciones en su once inicial, sufrió los estragos de un Athletic de Bilbao que fijó para los culés su tercer partido sin victoria consecutiva en la Liga. Los Blaugrana llegarán a Londres para enfrentar a Tottenham con una cosecha de dos puntos en sus últimos tres compromisos de la Liga Local, algo que no sucedía desde abril de 2016 cuando tuvo descalabros ante Real Madrid, Real, Sociedad y Valencia. Por momentos perdiendo la filosofía de juego del equipo, el Barcelona no perdía al descanso en Camp Nou desde enero de 2018 frente a Alavés, y ahora enfrenta un momento cumbre de la temporada que, de dejar ir puntos en el grupo de la muerte en Champions, complicaría sus aspiraciones. Valverde tiene poco tiempo para hacer ajustes de cara al juego de media semana, para después buscar retomar el rumbo ante Valencia en la Liga de España.